Vamos a jugar con una pelota de basquet tamaño profesional para sentirte el LeBron James de tu barrio. ¡Ay, me encanta! Hagamos un buenito. Dale, jugamos, dale. ¿Cómo se hace esto? ¡Ah, esto es el basquetbol! ¡Claro! ¡Ay, allá está el aro! ¡Qué divertido! ¡Vení, tirámoslo así! A ver, ¿cómo? ¿No empiezas? ¡Se viene! ¡De cada uno, para que me corte! ¡Lizy, LeBron James! ¡Vale! ¡Tira! ¡Dale, dale, tira! ¡Ahí va a tirar para tres! ¡Triple, triple, triple! ¡Eh! ¡Muy bien, Chirón! ¡Atención! ¡Ahí va! ¡Otro, otro, otro! ¡Ay, no! ¡Qué mala suerte! ¡No juego más! ¡Ginobili no existí! ¿Ginobili es no del basquet? ¡Sí, Ginobili es del basquet, claro!